De seguro piensas que la Libra Británica es la divisa más cara del mundo, pero no, no lo es. Hay al menos un par de monedas que son más valiosas y te las mostraremos ahora. 10. Nuestro puesto número 10 se lo lleva el dólar canadiense, que es la quinta moneda de la Reserva Mundial y también es llamado Looney en honor al ave representada en la moneda de un dólar. Número 9. Debido al liderazgo económico mundial de los Estados Unidos, su moneda logró conseguir el título de moneda de Reserva Mundial. En otras palabras, puede realizar pagos en dólares en cualquier parte del mundo. 8. Suiza. No es solo uno de los países más ricos del mundo, sino que también es uno de los más estables. Su sistema bancario es conocido por su determinada discreción. Además, sus productos de alta tecnología son muy bien conocidos en todo el mundo. Presta atención al ver uno de estos billetes originales. Es el único billete que se ve en vista vertical. El puesto número 8 es para el franco suizo. Número 7. La moneda del euro se ha fortalecido en los últimos años. Esto le permitió elevar la lista de monedas más poderosas. Parcialmente, su fortaleza es explicada por el hecho de que es la moneda oficial en países europeos, donde puedes encontrar varios países económicamente desarrollados. Además, el euro es la segunda moneda de reserva a nivel mundial, cubriendo un 22,2% de todos los ahorros del mundo. 6. La isla Caimán. Es uno de los mejores paraísos fiscales del mundo. Estas islas proporcionan autoridad para cientos de bancos, fondos de coberturas y compañías de seguro. Gracias a su liderazgo dentro de los paraísos fiscales, el dólar de la isla Caimán cuesta cerca de 2,22 centavos de dólar. Por eso, el puesto número 6 es para el dólar de las islas Caimán. Si te gustan los datos curiosos, no te olvides de suscribirte, dale like y muy importante, compártelo en tus redes sociales. Ayúdanos a crecer. ¡Sigamos! Número 5. Muchas personas creen que la libre esterlina es la moneda más cara del mundo, pero apenas cierra el top 5 de esta lista. Las colonias británicas emiten sus propios billetes, que visualmente difieren de los billetes emitidos por el Banco de Inglaterra, pero están fijados como uno por uno. Por eso, hay varios de ellos, escoceses, Irlanda del Norte, entre otros. Curiosamente, los nativos no siempre quieren aceptar otro tipo de libra como pago. 4. El dinar jordano. Es difícil explicar el alto valor del dinar jordano. Este país no está económicamente desarrollado y tiene una falta de recursos como es el petróleo. Sin embargo, un dinar jordano cuesta 1,41 dólares americano, lo que lo hace una de las 10 monedas más poderosas del mundo. Número 3. Oman. Es el país de la península arábiga. Gracias a su estratégica ubicación, posee una economía desarrollada y una calidad de vida alta. Su moneda es el real omaní, que también está anclado al dólar, como en dinar vanreini. 2. Dinar vanreini. Es la segunda moneda más cara del mundo. Vanreini es el estado de la isla del Golfo Pérsico, con una población de un poco más de un millón de personas. El mayor ingreso de este país proviene de las exportaciones del oro negro. Es interesante que el dinar reini está anclado a la tasa de cambio del dólar americano, y su tasa frente al dólar se ha mantenido igual por 14 años. Número 1. La moneda más cara del mundo es el dinar Kuwait, contra el dólar americano. Kuwait es un país pequeño con una enorme riqueza. El alto valor de sus divisas es explicado por sus significantes exportaciones de petróleo hacia el mercado global. Desde el 2013, la divisa estaba fijada al dólar americano. Pero en el 2007, el gobierno decidió fijar el dinar Kuwait a la parcial cesta de monedas. Además de la economía altamente estable, Kuwait es un país sin impuestos con una tasa de desempleo bastante baja. No se te olvide suscribirte y activar la campanita que está allá abajo. ¡Bye!